Hola que tal amigos de mi tono pastel como están bienvenidos miren hoy quiero mostrarles únicamente el modelado del muñequito Plim Plim en uno de mis videos anteriores yo he hecho el pastel de Plim Plim toda la decoración completa de tres pisos un piso de abajo era maqueta y dos pisos de torta y toda la decoración completa y el modelado pero en este quise solamente hacer el modelado aprovechando que me pidieron el mismo modelo de torta pero en dos pisos si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte de una vez y activar también la campanita de notificaciones para que no te pierda ninguno de nuestros videitos miren el muñequito está súper súper sencillo yo me ayudé con estas esferas de tecno por esta vía de 5 centímetros aproximadamente le estoy poniendo un poquito de manteca vegetal y las estoy forrando con un pedazo de fondant que tiene también un poco de goma de tracanto o cmc o taylos tiene un poquito de tono meloncito para que tengan como un tono de piel con un poquito de eboli creo que le puse y nada más es forrarlo y tratar de que la parte feita quede para atrás donde vamos a poner el pelito en la parte delante donde va a ser la carita quede bien alizadita así no nos preocupamos tanto de que quede todo perfecto ahora la parte de si ustedes no tienen la esfera de tecno por pueden hacer también de puro fondant pero sería un poco pesado y tendría la parte que dejarlo más tiempo para usar por eso yo estoy usando para que sea el muñequito más liviano, más ligero ayudándome con el tecno por como le digan en su país, hielo seco no recuerdo varios nombres que ustedes también le dicen en su país al tecno por para el cabello estiré también fondant azul mire como se manchan las manos cuando están uno amasando también le puse un poco de goma atracanto o cmc lo amasó bien, lo estiré me ayudó ahí con la manteca porque la manteca hace que no se mancha porque si le ponemos un poquito de goma se va manchando y si pega bien, ustedes nomás hagan presión y va pegando estas piezas grandes luego al rato si se equivocan lo sacan y no va a manchar nada y pueden rectificarlo pero si ya está con la goma se va a manchar y ya esa parte va a manchar al color más claro y todo pero a la vez si ya lo dejan ahí ya se va a quedar pegadito pero sí hay que hacerle un poquito de presión yo ahí le voy dando la forma al cabellito me voy a ir ayudando con las tijeras que es mucho más fácil porque hay más fácil le estamos dando en el aire el corte nada más como si fuéramos la peluqueras de Plim Plim y ahí vamos poniendo la parte de adelante que es el otro como un cerquillito para darle también más volumen al cabellito y aprovecho con las tijeras hacerle la forma de la puntita que tiene Plim Plim esas mechitas hacia arriba son dos mechitas acá la S1 y luego la voy a poner otra más así nada más voy tanteando el tamaño luego voy a pegarlo y lo que sobra igual nos ayudamos con la tijera esta es súper sencillo el tiempo más o menos que me demore bueno como ya estoy haciendo este muñequito varias veces se está haciendo cada vez más rápido creo que una hora y ya está todo el muñequito igual déjenle secar las piecitas si es que es puro fondant puro fondant va a tardar más tienen que secar las piezas por separado pero si es con Tecnopor es mucho más fácil porque eso resisten las piezas ahí estamos y acabamos el cabellito le agregué una mechita adicional ahí poniendo las orejitas ahí sí le estoy pegando con goma le hice un poquito a la carita ahí le hice huequito en sus orejitas que dieron con esa herramienta le estoy poniendo la mechita que tiene en el cerquillo plin plin de repente está un poquito el frentoncito a la próxima hay que hacerlo un poquito más adelante el cabello de atrás y ahora estoy con un cortador de círculo tratando de buscar darle la forma a la parte de la boquita cortándome con otro pedazo de cortador de círculos dándole el efecto de la que tienen las caritas pintadas los payasitos con cortador de círculos redonditos pongo unas mejillitas rosadas y miren yo estoy usando la manteca para estar pegando las piezas para que al final cuando me gusten como quedan las pego finalmente porque en este paso yo puedo estar cambiando moviendo sacando poniéndolo más arriba o más abajo cuando ya las tengo como me gustan sí ya les pongo la goma comestible o la goma repostera para que se fijen bien no usen agüita porque es mejor en estas piezas usar pegamento comestible el que preparamos o el comercial en este paso miren lo estoy haciendo diferente lo estoy haciendo con con tiritas de fondant negro los ojitos y la boca porque en el otro video también lo hice con plumón pero también querían que vean que también se puede hacer con el mismo fondant también estoy poniendo las pestañitas bien bien delgaditas igual les estamos pegando ahí ya está listo la carita a veces ven súper rápido que tal en la polita blanca le puse en su naricita si les gusta el video no olviden regalarme un like por favor muestra de su apoyo yo igual encantada de seguirles compartiendo aquí los videos las decoraciones en la forma más práctica para que puedan todas seguirle paso a esto que realmente es muy hermoso si les gusta la pastelería gracias a todos sus lindos mensajes que siempre me dejan aquí le estoy agregando si vieron el cmc es al cálculo realmente porque depende de nuestro clima depende de nuestro fondant si está muy suave o no ir agregando de a pocos hasta sentirlo un poco fuerte la masa pero tampoco tan dura porque no nos deja trabajar aquí le estoy poniendo manteca también al conito y creo que también ahí les mostré las medidas más o menos como 7 de altura pero ahí me recuerdo que tenía que cortarlo se acuerdan que el anterior video le hice alto y luego estaba con los problemas que ya lo había forrado y estaba muy alto aquí nuevamente iba a ser lo mismo pero me acordé que queda muy alto entonces ahí le cortamos una puntita y ahora sí forramos a plin plin primero forré la parte de abajo luego todo nos ayudamos aquí con las tijeras más rápido y más fácil con una tijera nada más para el fondant claro que sí cortamos el exceso y ya tenemos la parte del cuerpito de plin plin ahí nada más ya ponemos el detalle del pechito con un cortador de círculo redondo la parte de las piernitas ahí le vamos tanteando el tamaño el del grosor más o menos de acuerdo al cuerpito cortamos en diagonal para darnos ya la idea de las que va a ser la parte de la entrepierna y la parte donde van a ir los piecitos yo ya los voy inclinando para irlos cortando más o menos quizás está ahorita largo pero es mejor que nos sobre para luego cortarlos según la necesidad porque si nos queda cortos ya tendríamos que volver a hacer estas piezas tienen el semestre no se olviden goma de trabacanto es importante porque las piernitas van a sostener aunque sea un poco pero van a ser peso y si no le ponemos lo suficiente y dejamos secar un rato se pueden arrugar y bajar así los zapatitos y los piecitos que tengan su cantidad de semestre y su tiempo de secado para que se mantengan firmes aunque sea una media hora más o menos para que tome su consistencia si es puro fondant si tienen que dejarlos más horas porque si va a ser más pesado el cuerpo si no se va a deformar todas las piernitas se van a venir abajo otra cosa que si me preguntaban es acerca de para que el muñequito se quede bien parado yo le pongo una brocheta larga tiene que sobresalir tanto para el pastel abajo toda la pierna y parte del cuerpo ven tiene que tiene que sobrepasar eso porque si solo agarra la piernita el cuerpo saberse adelante o hacia atrás entonces tiene que agarrar toda la pierna el pie la pierna y parte del cuerpo y como este tecnopor no necesita tan largo pero si fuera puro fondant si necesita ser más largo en cambio el fondant ya al fondo con el con el peso del tecnopor no va a ser mucho así que con esto van a ir bien aquí le estoy poniendo igual la brocheta que está trabajando las piernitas y está atravesando va a atravesar una parte del cuerpo y acorto el exceso porque este piecito va a ir levantado hacia arriba ahí trato de ocultarlo con con el mismo fondant la botita y ahora nos vamos a ayudar nuestra maquetita acá le pueden dejar reposar como les digo unos 30 minutitos así y continúan yo casi no no le dejé reposar mucho porque les digo el tecnopor no pesa casi nada ahí ya le vi que el tamaño estaba un poco alto voy cortando la misma proporción en una pierna y en otra y si ven a una la que va paradita o alzada la piernita la corto en diagonal ahí ya voy a poner la parte del cuerpito voy mirando donde va a ir hago el agujero con otra brocheta traspaso pongo el pegamento comestible en la piernita y en todo el palito y ven que bien se para que bien se sostiene si ustedes desean pueden dejar de la brocheta más largo debajo de la pierna para asegurarse que su plim plim no se vaya a caer en el camino pero como les digo con este tamaño a mí me resulta muy bien y este y como es tecnopor no necesita tanto miren acá estoy diciendo otro huequito para poner la piernita inclinada siempre que tanteando dónde y lo colocamos así disimulamos la unión y acomodamos que el piecito se vea levantadito si quieren ustedes pueden hacerlo más levantadito inclusive ahí acomodan el piecito ahí yo voy a poner ahora otra brocheta que va a sostener la cabecita igual que una puntita de la otra igual se van a ayudar también hacemos huequito en la cabecita aquí yo batallé un poco porque traspasar un poco el tecnopor es un poco tedioso pero ahí sí se puede pegamento comestible ajustamos la cabecita y ya lo tenemos ven como se mantiene estable el plim plim no se cae para atrás ni nada pero hay que respetar el tiempo de secado es decir todo nuestro muñequito es fondant las brochetas que sean largas que traspasen toda la pierna el cuerpito hasta la parte de arriba denle tiempo para que sequen las piernas bien para que sostenga en el cuerpo y no se va a desmoronar no se va a ir para atrás no se va a inclinar su muñequito bueno y aquí únicamente los bracitos casi similar a las piernitas es traspasar con la gomita las brochetas con holbón de dientes aquí en este caso con la goma repostera para que resbale bien acomodamos los bracitos como queremos en este caso uno hacia arriba y abajo y los detalles con corazoncitos pequeños ya casi prácticamente ya tenemos el muñequito listo aquí estoy haciendo aprovechando que tengo el fondant rojo poniéndole el globito que esto hice en rojo azul y amarillo en este caso pero ahí aprovecho cuando yo tengo un color de fondo le voy aprovechando en hacer ahí debería haber hecho el azul que se me pasó pero ahí así es como se hace el globito si desean ver toda la decoración de la torta les voy a dejar en la cajita de la descripción de descripción perdón el enlace de todo el pastel con maqueta todo están los globitos como dicen los cubitos con el nombre todo 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 completo pero aquí quería resumirles en el video del muñequito de Plin Plin únicamente que creo que aquí lo estoy tomando una toma creo que un poco mejor y ya con algunas correcciones en el modelado por ejemplo en el tamaño y otro y ven hasta a mí se me hizo mucho más fácil igual a ustedes con la práctica vayan haciendo sus prácticas estos tecnópolis en el centro no cuestan mucho que el truco la docena está un sol 20 o algo así así como queda finalmente en el pastel espero que les haya gustado anímense a practicar todo es cuestión de práctica nada más esto realza el valor también de nuestros pasteles pueden agregarle 30 soles 25 30 soles adicionales por muñeco y eso algunos 35 40 50 soles lo aumentan por tener un muñeco de ese tamaño porque es grandecito bien bueno si les ha gustado el vídeo no se olviden este dejarme su like suscribirse al canal para que puedan estar actualizando siempre con los con los vídeos que hacemos ah sin caso que me vayan a preguntar esa tortita yo la di para en mona